para todos, bienvenidos una vez más y pues a porque hay muchas esquinas y pues vean nuestro contenido hasta el final mucha, vean los anuncios también sus esquinas hay que subir y bajar y ya, vivo a largo, estoy ahí todavía a ver, camarura o coque cuya, yo no sé como lo llamarán allá en tu país en la ciudad de hoy salud de todos los instructores nuestros seguidores, luego para todos los de Nueva York Nueva York, Los Ángeles realmente nos enfocamos más en la ayuda venimos a buscar esta deliciosa fruta nos ven muchas, así que saludos vamos a recorrer y nos despedimos bueno, muy bien, ya estamos aquí ya una vez más con un nuevo video que onda, muchas saludos para todos bienvenidos una vez más y pues a todos los que se están suscribiendo al canal La Paz Genoa bienvenidos, gracias a todos por el apoyo gracias a Cati a Pimpocho y a Chamoy también que tuvimos ahí una conversación el otro día en Coatepec y pues ahorita, ahorita me vine a la montaña me vine a dar una vuelta aquí con un compañero pues allá, allá anda allá anda el guía allá al fondo se ve y pues hoy, hoy voy a hacer un video pues aquí paseando en la montaña paseando en nuestras reservas de La Paz bueno, pues por esta área donde estoy pues es muy, muy montañoso muy difícil el acceso porque hay muchas espinas mucho bijuco no sé cómo les dirán eso allá donde ustedes nos ven y los que conocen por acá pues sabrán de qué les estoy hablando y pues a todos los que se han suscrito al canal La Paz Genoa muchas gracias por el apoyo gracias por este, suscribirse y pues vean nuestro contenido hasta el final muchas veces vean los anuncios también también me ayudan bastante con eso y pues ahorita vamos en busca de una fruta muy, muy exquisita una fruta muy deliciosa un olor eh agradable y pues en estos lugares pues había pasado un par de veces y habíamos encontrado un árbol de esas frutas no les voy a decir que es una sorpresa y ahorita vamos a ir a buscar eso tenemos que caminar aquí hasta que encontremos y pues ahorita vamos a buscarlo y pues ahorita vamos a dar un recorrido por toda esta área buscando hasta que encontremos pues espero que no se les antoje lo que nosotros vamos a probar si es que si es que hay también y si no pues vamos a buscar que encontramos aquí seguimos aquí seguimos recorriendo la montaña como pueden ver toda esta área pues es una área muy, muy montañosa pues aquí aquí andamos aquí andamos veo como andamos aquí sí que con zapato porque hay muchas espinas áreas muy muy montañosas y pues seguimos seguimos en busca hasta el momento no hemos encontrado llevamos buen rato caminando pero vamos vamos a seguir ahí con el compañero buscando lo que a lo que venimos bueno ahí seguimos buscando lo que venimos a buscar la fruta una fruta muy deliciosa pues en otros lugares hay pero por esta área donde estamos pues ya no estamos aquí quedando en una un lugar donde muchos muchos vienen a pescar aquí en este río ahorita vamos a cruzar un zanjón un pequeño río vamos a vamos a ver si hay algunos pescados por aquí aquí estamos aquí estamos y seguimos buscando nuestra nuestra fruta queremos mostrarles esta deliciosa fruta que muchos recordarán la verdad entonces aquí aquí estamos vamos a seguir caminando vamos a Vean con que me asuste, yo creí que era una tortuga o algo que estaba dando vueltas, vean a eso a eso vine, no se si recordaran esta fruta Aquí hay muchos, vean, lo que cae, lo maduro, allá hay otro, vean, bien maduritos, bien, ya ya se están pudriendo y en este río pues, ahí anda el perro, el firulais, ahí anda buscando Yo veo uno por allá, vamos a dejar aquí al compañero como camarógrafo, ya veo, ya vi uno de lejos, que pues, ahí, yo creo que del árbol cayó maduro Vean un chan A buscar una, una chanculla, vean Ah, la que rico huele, muy, una fruta muy, muy deliciosa y pues como está maduro Vamos, vamos a probarlo, vamos a acomodar nuestra cámara, ahí vamos a probarlo Ahorita, pues, esto va a salud mucha, y este video de verdad nos costó tanto, ya, ya vengo sudando, hasta con sudadero vengo Porque por aquí hay mucho, mucho zancudo, este, y muchas espinas, hay que subir y bajar y pues, como pudieron ver allá Había, hay algunos que ya tiene rato que cayeron, pero están podridos, pero este, vean, tenemos, tenemos suerte Pues caminamos un poco, sí, pero encontramos uno Vean, camarógrafo, vean, vean, enfoque, enfoque, aquí en el centro Ahí está, vean Espero que no, no se les, no se les, no se les, no se les antoje, pues, de verdad Muy, muy contento, no habrá más por ahí No, hay, hay, pero están podridos, ¿eh? Allá, arriba el árbol, sí, hay todavía, a ver, camarógrafo, enfoque, enfoque por allá No sé si la cámara lo alcanza a captar Qué suerte de nosotros, que encontramos esto Bueno, por acá voy a sacar aquello del río Aquí hay, mira, aquí hay uno, que ya, ya está podrido, lástima la fruta Aquí hay uno, aquí hay otro, con esto fue el que me asusté yo Con esto fue el que me asusté Dos, aquí tenemos otro Tres, cuatro Ah, la gran pucia allá Aquí hay otro, ven Esto Como ven, pueden ver allá hay otro también Pero ahorita vamos a probar, véngase, véngase, véngase Vamos a probar esta, esta fruta exquisita, ¿sí se ve bien? Sí Qué calidad A ver, compone la cámara bien, señor Ahí cómo se ve, ahí, ahí está Vamos a, hoy sí, vamos a, a probarlo mucha, a ver Qué calidad de fruta Esto sí, recién Esto se ve que, que hoy, hoy cayó del árbol Está pues, fresco, fresco, vamos a partirlo Ah, la granja, el olor ¿No se siente ahí, camarógrafo? ¿Se siente el olor? Vean Ah, la que, delicioso Hoy sí, muchachos, vamos a probar esta delicia Aquí, pues aquí en Guatemala, yo lo conozco como chanculla Yo no sé cómo lo llamarán allá en tu país, donde tú me ves De donde, donde quiera que ustedes ven nuestros videos Es una fruta, eh, redonda con, como que fueran así espinas Pero no, son suavecitas Y esto, esto madura Y pues por dentro, es así como que entre anaranjado y amarillo Vamos a, vamos a probar Camarógrafo, eso es para, eso es para, para ti Vamos a, vamos a probarlo Vamos a ver aquí A ver, le vamos a, le vamos a entrar Porque, la salud de todo este video va, va para todo, muchachos Gracias por, por vernos Salida, muchachos Rico Pues esto Pues solo sé Hay otro maduro Hay varios Hay otro, ¿Ve? La otra Pues esto no se traga la pepita O sea, la semilla Solo se Se, se quita el sabor Valió la pena Nuestro recorrido Valió la pena caminar Me está sudando estoy Hola, muchachos Vean Que sabroso Delicioso, muchachos Eh Quise hacer este video así Porque de verdad muchas personas Recordarán esta fruta Y tal vez por mucho tiempo Por muchos años No lo han visto No lo han probado Pero hoy Esto va a salud de todos los suscriptores Nuestros seguidores Y a todos los que se están suscribiendo a nuestro canal Muchas gracias Saludos a Katy A Pinpocho A Chamoy también Pues aquí, aquí estamos Saludos para todos los de Nueva York Nueva Jersey Los Ángeles Allá en California Santa Fe, Nuevo México En Phoenix, Arizona En Chicago En Sur Carolina En Carolina del Norte En Florida En Ohio Allá en Costa Rica También Saludos para los mexicanos En Puerto Rico En España A los de las ¿Cómo se llama el otro lugar? Islas Vírgenes también Ya se han reportado De muchos lugares De muchos países Alrededor del mundo Muchas gracias por seguirnos Muchas gracias por ver nuestros videos Nuestro video mayormente Nos enfocamos más en ayudas sociales Ayudas a personas de escasos recursos Pero hoy Estamos haciendo este video Diferente a los demás Vean mi compañera No para de comer Mi compañera No para de comer Porque Eso de verdad Aquí no mucho se ve Es poco lo que se ve Y lo poco que hay Pues rápido Lo buscan ¿Verdad? Si Si Lo comen Pero hoy Si vamos a Vamos a aprovechar Porque Estamos aquí En medio de la montaña Estamos lejos de La aldea Y pues nos vinimos A buscar Esa fruta Deliciosa 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 Espero Espero que Les haya gustado El video Ahorita vamos a Recuerder un poquito Por acá A ver que más Nos encontramos Y pues muchas Gracias a todos Saludos Saludos Bendiciones Vamos a hacer Las últimas tomas Y pues nos vamos A esto Venimos aquí Aquí a la selva A esto venimos A buscar esta Deliciosa fruta Aquí lo llamamos Chancuya En otro lado No se como Déjame tu comentario Que te pareció El video Y como se llama Esta fruta Allá donde Tú nos ves muchachas Así que saludos Vamos a recorrer Y nos despedimos De este video Saludos Saludos Para todos Ya muchachas Lo que están viendo Ahorita Nos encontramos Aquí Esto es Guishnay No se si Les hace Conocido El nombre Vamos a ver Por acá Vamos a Buscar si encontramos Una Una de esas Este Como espigas Es como Tipo arroz Pero grueso Yo creo que no No tiene Están muy pequeñas Esto normalmente Pues cuando Cuando tiene Dan como Estilo Como se llama La otra Parecido El La pacaya Estilo pacaya Pero Es una Así Como rohizo Pues esto Se coce Y pues se ha cocido Se echan tomate Y se estripan No se quienes Recordaran Pues yo no se Si como les digo No se como lo llamaran Allá en su país Aquí pues Lo nombramos así Guishnay En las montañas Es donde Se da Pues esto es Es bien rico Con tomate Y chile Y esto se estripa Pues sale como Tipo Tipo Arrocito Entre el tomate Es bien delicioso Y pues nos encontramos Con esto Aquí Aquí está Está el perrito Ahí jugando También Ahí anda con nosotros El El firulais Y pues ya Después de haber probado El La chancuya Mucha Pues nos encontramos Con esto Y pues Hoy si mucha De verdad Nos vamos a despedir Del video Gracias por llegar Al final Gracias Y pues si no Se han suscrito A nuestro canal Pues les Invito Para que se suscriban Sigan apoyando A nuestro Nuestro canal La Paz Genoa Y así pues también Podemos llevar más ayudas A más familias A más personas Y pues saludos Para todos Para todos De verdad Esto fue nuestra aventura Aquí en la montaña A eso venimos A probar Esta deliciosa fruta Y espero no Les haya Se les haya antojado Mucha Y saludos Bendiciones para todos Gracias